Estamos con un nuevo video en el canal de Capodulti, amigos Hoy les traigo un reto demasiado extremo Les voy a explicar de que va a tratar Consiste en que vas a jugar una partida Duero por equipo, por cada vez que yo muera Por cada vez que yo me reanime Voy a morder un picante Este reto va a ser morder un picante Por cada vez que yo muera En serio, los que son mexicanos Saben que un chilito de ese Te lleva hasta otra galaxia Para hacer la reto es muy sencilla Si llego a morir una vez, muero un picante Si muero dos, muero otra vez un picante Si muero dos, muero otra vez un picante El picante El punto esta, no morir Sacar una partida épica Tratar de ganar esa partida épica Y pues vamos al juego de Call of Duty Y ya nos encontramos aquí en el inicio de Call of Duty, amigos Así que vamos a jugar una partida de multijugador Pero quiero hacer una clase Quiero hacer una clase también con francotirador Vamos a ponernos el francotirador Esperemos sacar una partida super épica, eh Aquí es el francotirador Vamos a jugar una partida Ok Que pase lo que tenga Que pasar Estoy listo Estoy preparado No quiero morir Ok Al parecer pues Tenemos gente buena Gente mala Diosito Ayúdame por favor Estoy muy nervioso Vamos a empezar En un mapa de Crash Perfecto Nos vamos al francotirador Empezamos con el francotirador Ok Aquí tengo un vaso de agua Tengo mi vasito de agua Y tengo mis dos picantes Ok Ok, estamos listos Tenemos el francotirador Vamos a darle un mensaje Vamos, vamos 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 No, verdad que gente No quiero empezar más esta partida No quiero empezar más esta partida Se quiere hacer esa pistolita Lo vi atrás Ok, está atrás de la pared Está atrás de la pared Yo no me voy a meter por allá Yo no me voy a meter por allá Compañeros Seguimos avanzando por esta zona No 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 Ok 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 Asistencia Asistencia Mi gran asistencia Ok, ok Por aquí va una persona Ok Muerta Muerta Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí rápidamente Nos vamos de aquí rápidamente Ok No quiero morir Sube, sube rápidamente Sube rápidamente Sube rápidamente Ahí ya subimos al techo Y bajamos 9-9 por acá Ok Ok Muerto Ok 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 Pícate rápido Ah 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 No lo vi Ah 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 Mataron Ah No dice picante No dice picante Que buena morida Ah 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 Dios santo Dios santo Dios santo Ah 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 ¡Eres que yo no como picantes! ¡Dios, tres! ¡Noooo! Yo no puedo ver ¡Ya me lo pasé entero! ¡Me está quemando! ¡Imposible! ¡Imposible! Perdón si no estoy hablando ¡Me suena la cabeza mucho! ¡Dios, tres! ¡Me aguanto! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! De verdad no Ok Te he visto Ok Ok Ok, lo matamos otra vez Es una semilla Es una semilla Es una semilla Ok, yo no puedo O esta por aca estaba Nos quedo realmente, nos quedo realmente Ok, lo voy a ver Ya no puedo Yo juro que ya no como picante Bueno, lo pongo así Ganamos Ganamos, creo que fue mía Ganamos Te he hinchado todo esto Te he hinchado todo esto Te he usado en primer lugar Si Les juro que ya se ha mareado Les juro Se ha mareado Yo nunca he comido picante En primer lugar Perfecto Me derrifé con el sniper, eh 19 a 6 No estuvo mal Ok Ganamos amigos Ganamos Si Tiene semillas Tiene semillas Este picante Este picante Tiene semillas Amigos Ya no puedo más Espero que les haya gustado mucho este video No se que dije Les juro que esta hinchadisimo Denle like, subjate al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que te lleguen todos mis videos Sígueme en todas mis redes sociales Así como Instagram, Facebook, Twitter Para que te has enterado todo loco con mi vida Aunque No hago nada productivo Bueno, si Morrer un picante Te invito a que vayas a seguirme En mi cuenta de Instagram Por aquí te la voy a dejar Si le tomas una captura Y me la mandas Yo aquí te voy a dejar El saludo Aquí en la pantalla Todas las personitas Que le acaban de hacer captura Aquí lo voy a dejar Y así es mi amigo Nunca triste siempre loco Nos vemos la próxima Bye Chau Chau